Muy buenos días, Presidente de la República de Panamá. Hago gusto de decirle la oratoria de los valores. El título es Un niño educado siempre se convierte en un adulto feliz. Apenas empiezo a caminar, a dar mis primeros pasos. Agárrame fuerte porque tú eres el árbol donde me sostengo. El que me cobija, el que me hace fuerte y sabio. Me siento muy contento. Hoy es un día especial para mí porque teniendo tan solo seis años me han dado la oportunidad de dar aportes a mi comunidad. Y lo más emocionante es poder hablar sobre mi futuro. Mi corta experiencia me ha enseñado que la escuela junto con la familia es el más poderoso e influyente de los gobiernos para hacer que el hombre sea más rico, más sano, más humano y por ende más feliz. La escuela y la familia deben resaltar que es necesario no solo saber que son los valores, sino saber cómo vivirlos. Así lograr hacer del actual campo de batallas en que vivimos un paraíso. Ya que si se educa en valores a un niño, se educa también a su hijo y a los hijos de sus hijos. Y hoy quiero decirles que prefiero tener un estómago con hombre que un corazón sin bondades y sin valores. No quiero aprender de la calle maloliente, esa que te brinda delincuencia, esa que entras pero no sales. Como bien se dice, callejones inseguidos. Por eso exhorta a los padres que más que brindar caprichos, brinden valores que enriquezcan a la sociedad entera. Si hacemos esta hora, mañana la historia será otra. Un hombre sin valores no puede demorar mucho tiempo en la adversidad, ni tampoco en la felicidad. Padres de familia, maestros, nosotros estamos en sus manos. Hagan de nosotros los mejores. Por favor, no nos condenen al fracaso. Enseñenos a no golpear, a no tomar la argeno y a siempre desvetar. No olviden que ustedes son nuestro ejemplo y nosotros seguimos sus problemas. Deseo concluir mi aporte recordándoles a todos que un hombre sin valores no puede demorar mucho tiempo en la adversidad, ni tampoco en la felicidad. Pero el hombre virtuoso descanse la virtud y el hombre sabio la busca. Por lo tanto, anhelamos vestirnos cada día de tu herencia, el amor, de la paz y de todos los valores que verdaderamente harán de Colón una promesa feliz. Muchas gracias.